Para cantar estos versos hay que cantar con justicia La traición a un guerrillero de las tierras nayaritas Lo mandaron fusilar por sus ideas agraristas De las tierras del nayar un coraje levantaba Un precursor agrarista de nombre Manuel Osada Por ser un gran estadista los imperios lo buscaban Fueron treinta mil soldados que Juárez le respetaba Maximiliano el francés también con él negociaba Que inteligencia de tigre a todos manipulaba La burguesía nayarita racista y vendepatria Quiso borrar en la historia tu nombre y tus hazañas Porque tenía mucho miedo que el tigre se despertara De Jalisco a Sinaloa era donde te paseabas Derrotando a federales que del centro te mandaban Lerdo tejada y corona por eso tanto te odiaba Escuchamos tus rugidos por todo tu verde estado 500 años de lucha los indios no te olvidamos Te esperamos en la sierra coritas y tepehuano Nayarit ya no es cantón de Jalisco y Los Barros Ahora se encuentra vendido entre narcos y partidos Renacuajos indolentes como se han enriquecido La religión y el gobierno te mandaron fusilar Porque tomó por asalto a Tepi la capital Y la regreso a los indios no lo podían perdonar Julio de 1800 del año 73 En la loma los metate te llevan a fusilar Estado de Nayarit, bellas sierras del Naya